Unas real, Isca y real, y Vica Huarjanki, para Puyahuanquis, y una vez para Puyahuanquis, ¿entiendes o no entiendes? Yo no entiendo, vamos Lourdes, bueno señores, que bonito, voy a aprender a hablar que he hecho con ustedes, ¿ok? ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora somos caballeros! ¡Ahora sí! ¡Arriba! 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 Para mis padrinos Alfonso Cullas Rojas y su esposa Elvita Jaina real, curtan real, piscay real, bebe ya bochcan Jaina real, curtan real, piscay real, bebe ya bochcan Fajantino es tío, jay capiñata, bajamo y aguantín Fajantino el traicionero, jay capiñata, gute chungu Jaita, piñata, boga, puy, aguantí ¡Arriba, brula! ¡Síguela, síguela, boga, pipí! ¡Eso! ¡Arriba, brula, brula! ¡Dónde están los brazos! Guasi, iji, papi, verde, calabaza Guasi, iji, papi, verde, calabaza Jaita y cuspa, chit y cuspa, guajan mi cascán Jaita y cuspa, chit y cuspa, guajan mi cascán Guajan mi cascán ¡Marquitos, Ario! ¡Síguela, síguela! ¡Es mi alegría! ¡Agua, agua y serpentina! ¡Échame, échame! ¡Bájame el talco! ¡Dónde está el talco! ¡Grisia, bájame el talco! ¡Qué tal, pala escenario! ¡Certentina, pica, pina! ¡Vamos, jiji! ¡Yagú, papu, su cuchacho, ñoja, llanurján! ¡Yagú, papu, su cuchacho, ñoja, llanurján! ¡Muyo, muño, bispa! ¡Apa, ya, guanampa! ¡Grisca, grisca, rispa! ¡Gusale, guanampa! ¡Apa, ya, guanampa! ¡Muyo, papu, su cuchacho, ñoja, llanurján! ¡Vamos, papu, su cuchacho, ñoja, llanurján! ¡Muyo, papu, su cuchacho, ñoja, llanurján! ¡Grisca, mariana! ¡Salta, papu, su cuchacho, ñoja, llanurján! ¡Vamos, mi amor! ¡Salta, salta! ¡Vamos, nuestra tierra y el mucho! Arriba, arriba, talco, talco, talco Se viene el talco, se viene el talco Primada calores, se pone carnavesas, ven talco Fuerta y quimiduras noche, no jale, callar jane Fuerta y quimiduras noche, no jale, callar jane Vale y cuspa, chiquita, deja el agua no hay pipa Vale y cuspa, chiquita, deja el agua no hay pipa Deja el agua no hay pipa Al fondo, levanta la mano Fuerta y quimiduras noche, callar jane Fuerta y quimiduras noche, callar jane Fuerta y quimiduras noche, chiquita, chiquita, chiquita Fuerta y quimiduras noche, chiquita, chiquita, chiquita Música, música Hola, chiquita A ver, dos chicas al escenario, ¿quién quiere jugar? Dos chicas al escenario, voluntarias al escenario, dos chicas, por favor Vamos a jugar al pernaval, a los muchachos, ¿sabes? A ver, dos chicas al escenario Vamos a jugar al pernaval, a los muchachos, chiquita, 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 por favor Vamos a jugar al pernaval, a los muchachos, chiquita, 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 chiquita Vamos bailando Yusita, Fajardo, este puntín hermoso Vámonos, 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 vámonos Chávalo, chávalo Para empezar Vámonos, vámonos Maipira, estarí, mande, jujanda, jurata Maipira, estarí, mande, jujanda, jurata Cháypa, cháyla, yuspa, de jana, yunapa Cháypa, cháyla, yuspa, de jana, yunapa Sáyla, yunapa ¡Ahora, pues a las nubes! ¡Ahora, ahora! ¡Cándanos! Maipira, estarí, mande, jujanda, jurata Maipira, estarí, mande, jujanda, jurata Cháypa, cháyla, yuspa, de jana, yunapa Cháypa, cháyla, yuspa, de jana, yunapa Sáyla, yunapa ¡Eso! ¡Ahora, ahora, ustedes! ¡Ven acá, ven acá! Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Pásame el tango, pásame el tango! ¡Échame, échame, échame, échame! ¡Oy, ey, 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 ey! ¡Oy, ey, ey! ¡Lo quiero decir! ¡Ahora, ahora! ¡Así como una carnavales! Maipira, estarí, mande, jujanda, jurata Maipira, estarí, mande, jujanda, jurata Cháyma, cháyla, yuspa, de jana, yunapa Cháyma, cháyla, yuspa, de jana, yunapa Sáyla, yunapa ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Síguela, síguela! ¡Toma, Wilmer! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, Dino Palomino! ¡A la gente linda de Víctor Fajardo! ¡A todos ustedes! ¡Gracias de todo corazón! ¡A nombre del grupo! ¡Supa! ¡De cuspida alegría! ¡Nunca te equivoques! ¡Chicas arriba! ¡Vuelves arriba! ¡La puerta es arriba! ¡La puerta es arriba! ¡Saltando! 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 ¡Eh! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Y nos vamos, Leirato! ¡Agua al escenario! ¡Salud, salud! ¡Víctor Palomino! ¡Arriba, mi hermano! ¡Eso! ¡Vaya, Cucho! ¡Dino Palomino! ¡Arriba el lavado! ¡Arriba el lavado! ¡Arriba el lavado! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Oiga, señor!